El amor y cariño de los hijos. Pues una rasuradora, por ejemplo, sería bueno. Pienso que estar con mi familia es todo lo que quisiera, no, no, nada material. Quiero, o sea, que mi mejor regalo es que ellos se porten muy bien, que no, pues que no hagan travesuras. No espero nada, pero lo que sea la voluntad de los hijos. El mejor regalo que he podido recibir para Father's Day, es simplemente pasar el tiempo con mi hijo. Lo llevé una vez a Knott's Berry Farm, porque le gustan los rites. Cuando los miro, para mí es una satisfacción grande. Being there for him, or, you know, happiness, I guess, make him smile every time he's feeling down. I mean, nothing materialistic, but, you know, just me being there for him, I guess, would make him really happy. El mejor regalo, pues yo diría que llevarlo a una vacación, como a, como a Hawaii, algo así. No, no, nada, camisas, corbatas. Salvation. You know, and watching my family, being safe. El mejor regalo fue un carro que me regalaron mis hijos, un Chevy Montecarlo. Ah, el mejor regalo de ellos son mis, mis dos regalos, son mis dos hijas y mis seis nietos. Estos son los regalos más bonitos, pues. Estos son los regalos más bonitos, son mis dos hijas y mis dos hijas. Estos son los regalos más bonitos, son mis dos hijas y mis dos hijas.